¡Trudy! ¡Trudy! ¡No menciones mi nombre! ¿Pero qué sucede, Trudy? ¿Sabías que tus ojos brillan y tu cabeza da vueltas? ¡Tu hija y tu madre me vuelven loca! Cuando no estoy atendiendo las necesidades de Penny, tengo que llevar a Sugar Mama a todas partes, ya que no puede conducir. Ahora cuidaré a mi hija, pero no puedo con tu mamá. ¡Oscar! ¡Tienes que hacer algo! ¡Está bien! Si quieres, llevo a Sugar Mama a un asilo. ¡Oscar! ¡Llévala a renovar su licencia! ¿Pero por qué? ¡Oscar! ¡Está bien! ¡Yo la llevo! ¡Oh, gracias, bebé! Por eso te amo. ¡Yo también te amo! ¡Ya me puedes bajar!